El desearle una pronta recuperación al Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y desde luego también atender a ese llamado a la responsabilidad para el manejo de la información. Pero iniciando desde quien encabeza esta materia en la presencia de la República, el señor Jesús Ramírez, ya que él fue el que comenzó con las especulaciones al momento de manifestar que el Presidente no se encontraba en Yucatán, sino que se estaba, o en el evento en el que estaba programado, sino que estaba él ya en la supervisión del Tren Maya, situación que a la postre resultó falso de toda falsedad. Con responsabilidad desde su origen, es muy importante que todos los actores nos distingamos por esa gran responsabilidad. Y desde luego, nuevamente, el deseo para que el Presidente de la República se recupere y esté, obviamente, al frente de cómo lo está. Ya incluso el día de hoy, precisamente como marca nuestra propia legislación, el Secretario de Gobernación, está tomando también en su compañía las decisiones correspondientes de este país. Muchas gracias.